eeuu saben lo que quiero hacer gente hoy tengo ganas de expandir imágenes boludo como tengo el photoshop pago tengo digamos la inteligencia artificial de photoshop voy a expandir la imagen de no de no wayne esta vez voy a expandir esta imagen a ver qué pasa a ver llegó hora a esta vamos a expandirlo para arriba reyendo generativo a ver qué genera eeuuu se lo expandió perfecto del otro lado le hizo el brazo gigante igual esta bastante bien eh no? a ver y el otro lado no el brazo derecho lo hizo re chiquitito ahí esta este este tiene que ser para y ahora para abajo a ver a ver que le haces lo voy a hacer? no una banda igual no es un motor es un motor un poquito menos a ver te imaginas le pone una poronga y me va a ir a no no para para por la duda no que le hizo bro re pantaloncitos boludo los pantalones de huevo esponja son estos boludo no creo que esta es la que va esta es la que va que esta bueno o no? lo hizo bastante bien o no? que otra cosa podría expandir? miniatura de mister beast a ver una miniatura de mister beast esta esta expando esta voy a expandir esta miniatura a ver? a ver voy a expandir primero para arriba a ver what? a ver el costado a ver el costado de izquierdo oh oh amigos zombies que es esta vieja que apareció acá? acá apareció una vieja boludo yo creo que la mejor es la primera boludo ahora y de este lado ahora ay boludo quien es esa? no jodas chabón y falta acá a ver el pecho de mister beast a ver a ver che no tan ni tan mal eh? se expandio o no? se amigo mira este amigo que es esto? un perro boludo acá también mira este mira este boludo mira este a ver pará voy a expandir una miniatura mía a ver que pasa que miniatura expando chat? esta de hot tube podría ser eh? voy a expandir esa la de hot tube a ver a ver esto a ver si queda piola el agua la parte de abajo me intriga más que nada eh? la parte de abajo es la que más me intriga capaz oh oh che che esta muy piola este eh? este quedó muy bien eh? tipo ese es perfecto o no? oh para para la parte de arriba se re sorprendía pero esta como quedando perfecto o no? u es que es eso? que es esto amigo? no pero parece que estoy en unas ruinas boludo bueno ya fue voy a dejar eso estoy en el titanic mientras se esta hundiendo boludo parece o no? esta es la pileta del titanic cuando se esta cayendo todo le falta luz se atrada todo o no? bueno antes de morir voy a aprovechar para tirarme la pile ya fue boludo no parece que es un crucero que esta hecho mierda? no esta mal igual eh? lo banco mira 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 quedo epico o no? para me gustaría saber que pasa si agarro pinturas tipo pinturas una pintura histórica la mona lisa podría ser la noche estrellada para mi uh los cuadros de minecraft ego después hago los cuadros de minecraft gente para pero primero quiero expandir este la noche estrellada a ver que pasa la super noche estrellada eew no no jodas che esta bueno o no? que opinan boludo? la pinté yo gente bueno a ver los cuadros de minecraft a ver eh este boludo a ver que? que? ah saben porque? porque tiene el borde negro a ver esto chat mmm vamos oh 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 este esta bueno eh a ver hoy pensé que iba a estar mejor eh tengo que admitir que pensé que iba a estar mejor la verdad que se lo intento recrear que cualquier cosa tiene una cara el árbol nooo amigo es el wise tree boludo no jodas amigo es este es este gente no lo puedo creer lo encontramos lo encontramos vamos a expandir el wise tree a ver que pasa oh 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 nada que ver igual va llegó el alma el alma de la fiesta al chat perdón eh te pido disculpas si no se parece esta bien o no? mira 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 bueno a ver que pasa si lo expando mucho mas lo quiero expandir gigante ay 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 a la mierda ya fue lo expando la ia estoy cansado jefe lo hizo lo hizo amigo lo hizo épico chabón lo hizo épico a ver ahí va ahí va ahí va lo hace lo hace lo hace oh eew eew lo hizo gente voy a romper la compu si sale humo sale humo de mi pc pero no importa todo por la ciencia boludo te pasaste ahí a ver si nos pasamos si capaz me pasé che pará no me pasé tanto eh me pasé o no me pasé no se si me pasé eh por la ciencia boludo a mi gusto se expande infinito gente es como que así arranca paren voy a poner mi cámara acá para que podamos ver toda esta obra de arte no parece uno de esos videos psicodélicos como que van van para atrás y empieza a ser re flashello todo a la mierda no se ha podido cumplir porque los discos que mueren y todos están llenos no no para si si es verdad es verdad compu es verdad es verdad si esto se puede ampliar tanto que pasa si busco en google no lo puedo creer vamos a ver vamos a ver lo más lejos posible del universo amigo ni la nasa hizo esto ni la nasa hizo esto nasa mirá dale así se hace pelotudo así se hace nasa voy a revelar el secreto de la humanidad miren no mirá todo amigo mirá todos los universos que acabo de descubrir con un solo clic chabón mirá todos los universos que acabo de encontrar con un solo clic no nasa porque no haces esto nasa dale me da pila chabón hiciste lo que la nasa no hizo en 10 años te van a silenciar no importa yo ya lo mostré al público la gente que está viendo esto ya lo está viendo boludo esto aunque me maten ya está boludo ya se descubrió no lo puedo creer se viene la expansión gente a ver a ver gente esta era una imagen más miren miren esta galaxia esta galaxia es una cucaracha o no nadie más ve una cucaracha acá o soy el único tipo el ojito acá las patitas no y tipo está así y acá tiene una boquita además lo ve se ve se ve o no lo voy a bajar con rojo para que lo vean miren acá acá hay una pata acá hay otra pata acá hay otra pata y acá hay otra pata y acá hay un ojo y acá está la boca ¿lo vieron? gente denomino este planeta el plan digo este planeta esta galaxia o estas son todas galaxias la galaxia cucaracha ¿dónde está la galaxia cucaracha? ¿dónde está? desapareció la galaxia cucaracha boludo no lo borró la NASA son unos hijos de puta boludo lo borró la NASA amigos que hijo de puta me están intentando silenciar lo borró a tiempo real amigos mapa de la tierra uuuu gente la NASA no quiere que sepamos así que yo hoy les voy a mostrar los otros países que no están que no están acá les presento gente el continente sí señores y señores acá está como ven es un lugar alejado este continente se llama Australia 2.0 ustedes me dirán Ale es Australia eso nos quiere hacer creer la NASA de que es Australia vamos a ver aquí de otro lado ¿quiénes vienen ahí? me estarán preguntando los que nacieron en el año bisiesto los que nacieron en el año bisiesto vienen ahí gente acá está Latinoamérica 4 ¿por qué 4? porque acá abajo está el 3 y acá arriba está el 2 Latinoamérica 4 me estarán preguntando ¿quiénes viven acá? ¿quiénes viven en Latinoamérica 4? los dinosaurios nunca se extinguieron los dinosaurios los dinosaurios siempre estuvieron en la tierra solo que viven en Latinoamérica 4 ¿cómo no saben esto gente? y por último ven el inicio de esto ¿ven esto? esto es Europa 45 ¿por qué 45? no puedo decir más hasta acá terminó la expansión con Photoshop espero que les haya gustado no puedo hablar más no puedo hablar más